Hola amigos de Enfoque Estético, hoy en este micro lo que vamos a ver es un regalo para papi. Si es una oferta que vamos a tener es un combo para regalarle a papá en su día, para que se encuentre bien, pleno. ¿En qué va a consistir este tratamiento? Va a consistir en una limpieza de cutis donde él se va a sentir cómodo, relajado. You walked with me, when I was all alone, with so much unknown, along the way, then I heard you sing, I promise you, I'm always there. When your heart is filled with sorrow and despair, I'll carry you, when you need a friend. Y a la vez también vamos a hacer un masaje descontracturante, en el cual le vamos a aflojar todas esas contracturas, ese malestar que tiene en su cuerpo. ¿Por qué? Porque papá es especial, necesita ser mimado, también como somos las mujeres. Entonces, en ese día, que mejor regalarle algo que a él se sienta placentero, disfrute y que después vea su beneficio. ¿En qué va a contestar este tratamiento? Va a contar en una limpieza de cutis en el cual vamos a eliminar todas esas impurezas, vamos a trabajar si tienen puntitos negros, vamos a trabajar esas sonrojeces que se le producen al hombre por el tratado del afeitado diario, vamos a trabajar también esas pequeñas arrugas que son gestuales o que son por el cigarrillo. Vamos a hacer que papá se sienta único, en el cual vamos a hidratarle la piel, vamos a sentir que esa persona se sienta mucho mejor y más plena. En el pasaje descontracturante, lo que vamos a hacer es un masaje en el cual vamos a activar toda la parte circulatoria, vamos a oxigenar su piel, vamos a comenzar por los pies, en el cual tienen el peso diario de todo su trayecto de trabajo. Vamos a alivianar las piernas y luego vamos a ir hacia su espalda, aquella que tiene todos los dolores, dolor de contractura, en la cervical, en el lumbago o probablemente ciática. Este tratamiento no solo tiene beneficios físicos, sino para vos, que sos la que vas a arsequiar este regalo, tiene un costo increíble esperando por este día. No tardes en consultarnos, este tratamiento lo vamos a hacer por el Día del Padre y también en el mes de junio y julio. Aprovecha, hacele este regalo lindo a tu papá, decile que lo querés, que de lo demás nos encargamos nosotros. Si querés consultarnos, no lo dudes a nuestro teléfono al 1540-9557 o al 426148 o vení directamente a avenida 75-1986. Papá te lo va a agradecer. Papá te lo va a agradecer.